Buenas tardes a todos. Este es el momento donde al entrenador de selecciones menores se le complica, no un poquito, un mucho. Todo el proceso hemos estado con 26 jugadores en cada una de las concentraciones, en ocasiones cambian algunos nombres, pero siempre tratamos de que sea esa cantidad de jugadores. En este último lapso estuvimos manejando 25 jugadores porque un centro lantero del equipo León, Pablo Rangel, se nos lastimó, lo tuvieron que operar de menisco, entonces ya no nos acompañó a estas dos últimas concentraciones. Pero es el momento complicado porque no dejan de ser jóvenes, no dejan de ser chavos, llenos de ilusión, con mucho deseo de ir a un mundial y bueno, al final es el trabajo de nosotros escoger el mejor equipo y irnos lo mejor protegido para enfrentar el mundial de la India Sub-17. En esta ocasión llevamos, como nos obliga la FIFA, tres porteros, es Víctor Alcaraz, César López, los dos curiosamente de Chivas, César Ramos de Monterrey. De defensas llevamos a Adrián Vázquez de Pachuca, Sergio Villarreal de Monterrey, Carlos Robles de Atlas, Jaredo Ortega de América, Alan Maeda de Santos, Alejandro Olivas de Chivas y Raúl Sandoval de Cholos. Los volantes o medios son Gamis de Cholos, Carlos Guerrero de León, Alexis Gutiérrez de Guadalajara, Marco Ruiz de Atlas, Diego Lainez de América, Deivón Magaña de Chivas y Andrés Pérez de Querétaro. Los delanteros para esta ocasión, que confiamos mucho en su potencial, es Jairo Torres de Atlas, Roberto de la Rosa de Pachuca, Daniel López de Cholos y César Huerta de Chivas. Este es el 21 que nos tocó trabajo elegir, nunca nos había marcado tanto el encontrar un mejor equipo por la calidad de los 25 jugadores con los que contábamos. Confiamos en ellos para ser el mejor de los papeles de la historia en la Selección Sub-17 y se quiso hacer oficial esta lista ante ustedes, porque la oficial oficial será entregada hasta el día 21 a la FIFA, que es cuando se puede entregar. No habrá cambios, el sábado, el día de... el sábado nos viajamos estos 21 a Marbella, enfrentar esos cuatro partidos de preparación y estaremos listos el día 4 de octubre en Calcuta, ya preparados para jugar el Mundial. Yo creo que gusto, gusto por enfrentarla, gusto por tener la oportunidad nuevamente en mi caso y los jóvenes también, que van muy entusiasmados. Creo que esa presión ya quedó un poco atrás, porque ahora estos jugadores que llevamos ya llevan esa hambre de triunfo, ya saben de lo que se trata, ya han vivido anteriormente este tipo de torneos con otros compañeros de ellos, con otras selecciones y de alguna manera están motivados, están ansiosos porque empiece y de alguna manera tenemos que estar en la mejor condición para enfrentarlo. Mira, jugamos un partido ahorita contra la Comisión del Jugador, un equipo que nos complicó al principio, que nosotros en los rivales buscamos competir contra velocidad y contra fuerza, que es lo que nos ofrecen los rivales en el Mundial. Bueno, no hablamos de africanos, de europeos, sudamericanos y de alguna manera nos adecuamos a este tipo de situaciones. Hemos trabajado ya durante 20 meses, creo que el trabajo fuerte ya se hizo y ahorita esos detalles son los que tenemos, debemos de tener la inteligencia de detectar y corregir, son pocos y partido a partido se nos van a ir presentando de alguna manera, es un muy buen equipo, pero no dejan de ser jóvenes, de los cuales cada partido marcan algo diferente, entonces te puedo decir que el equipo ya está un 90-95%. Mira que esta selección se armó en lo personal pensando en realizar mejor las cosas que fue el Mundial anterior. Lo hablamos que para las selecciones mexicanas es importante estar dentro de los primeros cuatro lugares de cada competencia, hay ocasiones que vamos donde son torneos de cuatro equipos y ahí nos cae muy bien, pero ahora son 24 selecciones en busca de un trofeo, de ser campeón, hay selecciones protagonistas como es Alemania, como es Brasil, como Inglaterra, que ahorita nos está reempuntando bien en cuanto a su fútbol juvenil, y pues México lo ha mostrado en los últimos Mundiales con resultado, ahora la selección sub-17 que viaja a la India va con esa encomienda, seguir fortaleciendo, seguir defendiendo la posición que hasta hoy se ha logrado y que de alguna manera no rehuimos al compromiso que es ir a ser el mejor Mundial y el mejor Mundial significa ir a ser campeón, quedando en los cuatro primeros lugares, estamos metidos, pero ya si entramos a esa semifinal, hay que ir por la final. Los rivales, complicados, complicados porque cada uno tiene su fútbol diferente, en este caso Irak es el campeón de Asia, un equipo aguerrido, un equipo entregado, ya tuvimos la oportunidad de analizarlo, estamos preparando ya el primer partido en relación, aunque tenemos otros rivales que no tienen nada que ver con ellos, por ejemplo en Marbella será uno de los partidos de preparación, será contra España, que nada que ver con los de Irak, pero de alguna manera estamos siendo conscientes que ese primer partido va a ser muy importante, es el inicio del torneo, es el inicio de la competencia, los tres puntos hay que lograrlos, hay que tenerlos para enfrentar al siguiente rival que viene siendo Inglaterra, un rival que sobra decirlo, muy técnicos en todas sus líneas, rápidos, con una gran dinámica en cuanto a conjunto y que tienen ahí jugadores desequilibrantes también por los costados y un centro delantero que mete goles, entonces hay que estar atento y contra este tipo de equipos hacer partidos perfectos. Y cerrar contra Chile, Chile es un rival que ya lo conocemos o que ya nos conocemos mutuamente, en este último año hemos jugado cuatro veces contra ellos y hay cosas muy similares, nos están copiando mucho el funcionamiento de los equipos, nos siguen bastante y estas cuatro ocasiones que hemos estado enfrentándolos, pues intentaremos hacer algo diferente, el jugador mexicano en esta categoría tiene mucha fuerza a comparación de Sudamérica con balón, es muy rápido y si hay una característica de México es que juega bien por los costados, que tiene jugadores habilidosos y de alguna manera vamos a tomar ventaja en eso. Bueno, creo que cada competencia tiene su diferencia, por ejemplo nosotros en ese sentido aunque la selección mayor haya sido campeón de confederaciones y campeón de la Copa de Oro y todos los resultados hayan sido los mejores, nosotros tendríamos que seguir con la misma obligación, con el mismo compromiso de hacer un buen mundial, porque pues en esta categoría que es el inicio de las competencias oficiales se ha demostrado de esa manera. Los jóvenes que llegan ahorita a esta selección, estos 21, saben del compromiso que representa ponerse la camiseta verde y que de alguna manera al aceptar seguir aquí en estas concentraciones están aceptando que tienen que ir en busca de buenos resultados. Creo que es independientemente de cada uno de los torneos y en ese sentido nosotros no rehuimos a la responsabilidad que cargamos. Fíjate que esa fue una parte muy importante, a nadie nos gustó ese cuarto lugar que obtuvimos en Chile, nos quedamos con un mal sabor de boca y ahora lo tomamos como una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. A partir de enero del 2016 que tomamos este grupo intentamos apresurar las formas, los tiempos con estos jugadores, empezamos a darles detalles que creímos carecimos en el proceso anterior. Esa es la experiencia que yo te puedo decir que estamos apostando por este nuevo mundial. Es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene calidad, bueno y lo hemos demostrado y lo han demostrado ellos porque nunca nos había pasado que ahorita cinco jugadores ya hayan debutado en la primera división, eso nos habla que el equipo que elegimos tiene calidad, pero aparte tiene mucho carácter. Eso me ha gustado de este equipo que se sobrepone a cualquier circunstancia, que se sobrepone a cualquier rival y no menciono el fútbol porque para estar en una selección ya deben de tener esa calidad. Mira nosotros desde el año pasado ya sabíamos, ya habíamos visto las fechas cuando se iba a desarrollar el mundial y ya le estuvimos dando seguimiento al clima, es un lugar donde hace mucho calor, donde hay mucha humedad que tampoco es desconocido para nuestro país que tenemos afortunadamente tenemos lugares que nos dan este mismo clima. Casi siempre hacemos una preparación paralela al lugar donde vamos a ir. Cuando nos tocó ir a Panamá ahora en la eliminatoria estuvimos en Manzanillo que era más o menos lo mismo, inclusive un poquito más arriba la humedad que en Panamá en comparación a ello y ahora hicimos un trabajo especial en Torreón que nos sirve como adaptación, también es paralelo el clima que se vive va a ser un clima muy húmedo de repente hasta 93% donde vamos se juega a nivel de mar se va a jugar con entre 34 y 28 grados de lo cual creo que no nos sorprende y que hemos tenido cuidado en todos estos procesos de selecciones menores en tener bien y datos a los jugadores creo que eso es una base muy importante que quizá lo llegamos a descubrir ya cuando somos técnicos o ya cuando nos dedicamos a esto cuando somos jugadores no le damos el interés necesario y de ahí vienen calambres y de ahí vienen desgarros y de ahí vienen muchas cosas que en este momento somos muy conscientes y que lo hemos aplicado en cada uno de los procesos anteriores y que los resultados no lo han marcado en ese sentido el equipo va bien preparado la responsabilidad es compartida no nada más es para el cuerpo técnico no nada más es para la dirigencia es para los jugadores que al final son los que desarrollan el fútbol ahí en la cancha y en cuanto a lo mental tenemos nuestro departamento especial selecciones nacionales desde hace años se está trabajando en ese sentido con departamentos especiales que nutren más a los equipos y que de alguna manera aunque el resultado lo de los jóvenes que juegan es un trabajo en conjunto que nos ha beneficiado mucho como estructura en selecciones menores y también la mayor si mira los procesos más o menos los hacemos en base al proceso anterior este equipo te puedo decir que tiene 80 va a llegar con 83 partidos a disputar la copa mundial partidos parecidos o quizá más algunas otras elecciones de procesos anteriores pero hay una base que a mí me deja contento y me deja tranquilo como anécdota nada más el proceso del 2015 con la sub 17 que nos tocó llevar en esos dos años de proceso solamente ganamos un torneo solamente ganamos la eliminatoria que fue en Honduras que a la vez fue el más importante pero todos los torneos de invitaciones nunca ganamos uno y con este equipo si hemos tenido nueve torneos hemos ganado siete esa es la confianza con la cual enfrentamos las cosas y la credibilidad como equipo independientemente de los partidos que tengamos el respaldo de la experiencia cuando empieza el mundial se juega otro torneo y se juega otra cosa ¿qué pasa con esos 80 partidos que los llevamos a climas diferentes? a horarios diferentes a escenarios diferentes hasta dentro de mucho frío como mucho calor como una montaña o un desierto a ese cambio de horario de las 14 horas que es con Japón y que también tenemos que llegar y adaptarnos rápido lo más rápido posible porque es un partido que está tres días y lo debemos hacer de esa manera entonces es la base de la cual nosotros como selecciones confiamos en que estos jóvenes van a desarrollar un muy buen mundial fíjate que no nos no nos llega no nos llega a afectar a nosotros al contrario los hacemos más conscientes de que tienen que trabajar que deben de trabajar en más forma para ganarse un lugar y ahorita esos cinco jugadores no lo demuestran a pesar de que se aceptan algunos extranjeros dentro de los equipos para nosotros es muy confortante ver que Lainez está en América y que estaba de titular y que ahora está nuevamente antes de venir acá jugó de titular que Roberto de la Rosa está aprovechando las oportunidades que se le presentan en Pachuca que por lesión o por lo que sea al final fue por convencimiento del fútbol que tiene a su técnico Jairo Torres que nos lo piden para torneos de copa que van Robles que viene también entonces eso nos fortalece a nosotros y nos provoca que no nos equivoquemos en lo que le estamos programando a los jóvenes que tienen que luchar que tienen que sobresalir que tienen que entregarse cada uno de los partidos en su club y en selección para que sean tomados en la primera división te digo es primera ocasión que nos toca cinco jugadores que ya debutaron eso le da confianza al jugador para enfrentar lo que viene y sobre todo que empieza a creer en él estas categorías son muy inestables por eso resaltamos el hecho que México siga presente en cada uno de los mundiales y lo digo con mucho orgullo porque ahora para poner cabezas de grupos el funcionamiento fue diferente la mecánica que hizo FIFA fue diferente y tomó en cuenta los últimos cinco mundiales y tomó en cuenta los puntos que había hecho cada selección en cada uno de los mundiales y en esos cinco mundiales nos quedamos en la punta es cierto Argentina es un equipo muy protagonista que siempre aparecía en semifinales y ahora no va Nigeria que siempre también está peleando la final y ahora no va Brasil que también ha faltado Alemania que también ha faltado no ahora el regreso de España que nos da mucho gusto Inglaterra también después del mundial de México no había asistido y ahora está es la regularidad del fútbol mexicano los clubes están trabajando de una manera muy excelente están trabajando con jóvenes desde sus 13 14 años ya tratándolos de hacer como alto rendimiento y eso las selecciones nos facilita estuvimos cerca ahí estaba en Nueva Caledonia y Chile por sacar ese papelito son fútbol o son selecciones que llega y que solamente tienen por ejemplo India ahorita va a ser su primera competencia oficial en toda su vida pero porque cede entonces el hecho de que en México se gane ese boleto en cada uno de las eliminatorias tiene bastante reconocimiento hablando de resultados yo creo que no tanto al contrario nos ha beneficiado porque ahorita tenemos cinco jugadores en cinco jugadores que ya nos debutaron yo creo que lo complicado viene más adelante para ellos pero aparte de todo es que nosotros contamos con el apoyo del club y nos prestan a los jugadores sin ningún problema sabiendo que selecciones es parte de su desarrollo y que esos setenta setenta y cinco partidos internacionales que les da selección nacional es para beneficio de ellos mismos entonces en ese sentido nosotros no somos afectados al contrario muy beneficiados porque siempre los clubes aportan de buena voluntad tenemos otro partido el sábado aquí ya nada más en la mañana el partido está diez y media de la mañana viene Pumas a jugar y saldremos por la noche llegando allá están confirmados gana parece que ya no tuvo problemas con su visado entonces no llega a España y jugamos dos partidos contra Corea empezamos con España son dos partidos contra Corea y cerramos contra Irán terminando el partido de Irán al siguiente día estaríamos saliendo ya a Calcuta para estar en la sede cuatro días antes del inicio de nuestro primer partido